¡Suscríbete al canal! 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 Valiamos ahí y anunciamos que ya no tenemos, todo es el ramo por aquí, pero está el guarda del cangrejete. Vamos a ver si echamos una plaquita. Lo malo es que este ya compró, no es la gran cosa verdad, pero mi Drevio no ha comprado nada. ¡Uy, excelente! Llegamos aquí con el Draven. ¿Qué, le sigue subiendo el brillo o qué? ¡Uf! ¡Uy, uy! No, pues ¿qué le puedo hacer aquí? En 3, 2, 1... ¡Divierta! ¡Divierta! ¡No! ¡We are the Looses, my friend! No, pues es que mataron al... Lo pescaron aquí. Intenté salvarlo, pero bueno. Bueno, mira, compramos esto. Podemos comprar algo de armadura, tal vez. Las botas, armadura, este y la poti. ¿Qué o no? Bueno, ahora sí, mira. Con estos dos de ataque que se acaba de comprar. Mira cómo la puso, mira cómo la puso. Ya por eso corrió. 40 de daño, 25. Se acaba de comprar, 65 de daño mi ADC. Todo por no comprar, porque ellos ya acaban de comprar. Y ya tenían todo, ¿verdad? El flash de la Nami, sí, ¿verdad? ¡Mira! Ahí está mi asistencia, ¿eh? ¿Quién fidió ese machote? ¿Quién lo fidió? Claro, pero no. Se lo marca el ADC, ya. ¿Por? Nada, nada. No le dan nada. El Rammus está aquí, ¿eh? Así que todavía no guardeo. Acabo el mid, lo estoy viendo el mapa y el jungla. No guardeo para que me dure más el guard. ¿Qué fácil? ¡Como tu hermana! Dice, ala, verga un Raven, tranquilo. Alas, verga. ¡Ay! ¡Ay, luego la Vayn gastó a flash! Está bien, se llevó la kill, ¿verdad? Pero gastó a flash aquí. Eh, 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 no te calientes. Bueno, le ponemos el extenuar, no me fío Espérate, 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 espérate Lux No, yo soy muy mal ahí, tiene que esperar el fan Estamos pushando aquí Bueno, ahora sí puede venir el Rammus Bueno, aunque tiró el ultilux Y ha de haber pensado la Vayne Pues va a venir a gankearnos, no se ve en el mapa, no está en mí No hay war aquí, pues no la veo Mejor me voy, no va a venir la Lux Y me aplica la 51 como al principio en early Y ahí estamos, ahí estamos gente, ahí estamos equipo First tower, ahí se lo esperaba, sí señor Quiero este grandote Ah, eso nunca lo hagan como de ABC O sea, si tengo este, el verde Nos reparte el dinero, que marica Hoy nomás, fusión despacito, en serio No sé qué es lo peor, que hayan puesto despacito, que me la sepan Mándome Mándome Muéstrame conmigo Tú, tú eres el diva y yo soy el metal Vámonos Lo vieron en vivo y en directo, ese one shot Llegó Papi y nos tira el hechizo Nos ponemos el escudo por si nos tira el hechizo Ahí está Y así no nos baja tanto ¿Qué? ¿Vamos a ayudar al top o qué? Por favor Muy agresiva esa ya, joder Ahí viene el Rammus El fan me está sacando de sus tentáculos porque la vieja no me deja parmear No, pero se lo huelen El Rammus anda por aquí cerca Favorito, favorito, baby Bueno, Taco, tiro a mi esquina No puede dar Donde quiero quitar el control de aquí No se ha ido la vieja, ven A que si tienes sus tentáculos Ya está, ya se lo está No, pues sabe que papi Naut no se anda con fregaderas Yo sí subo es para matarlo Para matarla Con el soporte Quiero, quiero ver como amor a ti te cabe Quítame lo nuevo en viaje Al cerrado lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Con esa detresa Con esa detresa Ay, suavecito Vamos pegando Poquito, poquito Vamos para arriba otra vez Acabo ya va mi Mi Draven Mi ADC Podemos jugar ahí La asistencia psicológica Yo sé que Laila hoy dijo Y ya vienen los tiros para arriba Mira aquí Pueden aprovechar el enemigo para hacerse de agor o para jugar agresivos Pero nosotros tomamos torrents Pero nosotros tomamos torrents Porque es muy bien rojos Con el ancla Nos calamos No hay llamo No hay una Dejue Finalmente odia a Sol Ya me puso a extenuar No, pues ya ahora Me hizo, luego la pendeja esa El alma de p*** y la huevo Y como me c***o Vamos a ver Si no me la matan Uy, que te m***e A lo mejor lo mataba, no? Pero no creo Uy, no creo que se escapara Aquí protegiendo mi ADC Desde tiempos inmemorables Ah, no se loco O tal vez si Si señor Maximizamos la c***o para tener el ancla más rápido Me parece bien A ver, yo creo que el grandote Se lo c***amos Ahí esta Gracias No me encargo Hoy no más Se me fugó la canción de Wup, 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 wup Wup, wup Y tumbamos esto Vámonos, vámonos, vámonos No se calentó No se calentó Se calentó Se calentó Wup, wup, wup No tengo mana ni vida Pero bueno Yo dije, chancey, le aventó una Q Y le quito el Rammus de aquí Pero bueno Cosas del ADC No ponen atención del soporte Bueno, esto para hacer más daño Ajá, ya tengo dos Lo devolvemos Esto y... Se compren 3, 2, 1 5, 1 ¿Cómo ves, Dani, eh? Ahora dándole el soporte Compramos este, eh Y... Vamos por ese dragón, eh Vamos por ese dragón, eh Vamos Draven Ahí está el control, mira Ah, está bonito Aquí se lo taqueamos Como todo un machote Me gastamos hechizos porque se lo devora Volteamos al dragón para que no le pegue a él Y no le disminuya la velocidad de ataque Es que no me acuerdo cuál dragón te disminuye la velocidad de ataque Aquí no Hay uno que con el fuego Te disminuye la velocidad de ataque Dame uno Dame otro Dame otro Mira como camino con la canción del Que me pusieron Te disminuye la velocidad de ataque Te disminuye la velocidad de ataque Bueno, la Lamy está arriba, eh Pero solamente vamos a guardar aquí tantito Pero solamente vamos a guardar aquí tantito Uuuuh, le voy a llevar por Detroit, eh Y ya está Tanqueamos Como todo un pro Le ponemos el exterior para que le baje menos daño a mi ADC y ya está, sí señor, Papi Y Naut llegó a la grieta, y con la canción de Jey, no sé, no tengo idea de qué Me va a tirar el Town, no me lo tiró Por aquí, protegemos aquí a mi ADC Uyuyuyuy, me hacen el Flow Ya ya, ya, vámonos Terpo Mira Y je 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 Y te lo llevas, no quieres Esto es top de ahora Que no quieren contar yo Ay, se murió No, pues no puedo hacer todo Se calentó mi ADC Sí, no soy Jesús Vámonos Oye, andan con todo con las canciones ¿Qué dice el Dani? También no sabía que su parteabas tan chido Le damos con todo, Dani Le damos con todo Te digo lo que menos se me da Es ADC A ver, si tienen la peor así Esa vieja sí me pegó ese rato bien Bien macizo Lo que peor se me da Es 1000 Es mi peor rol, 1000 Y luego es ADC Pues nada más hay que farmear y todo Y ya Pero no le calo Como no juego con los campeones No le calo de que si lo mataré No lo mataré Si me muevo acá me salvo Cosías o sí A ver Vamos con mi top No, mejor no No, mejor sí Y luego sigue Mira, mi mejor rol es jungla Luego es soporte Luego stop ADC y mira Venga, venga, venga Pero espero que estés aprendiendo algo de esto, Dani Como ves, protegiendo mi ADC Ponemos esto Ponemos aquí eso Por si viene alguien Vamos por acá Como ves, protegiendo mi ADC Loco No, porque está bien filiado Me da mucho dinero Imagínate con el ancla Mira ¿A dónde? Protegamos MRC Y le alcanzó a dar el latigazo Tentaculazo Pero si te fijas Nunca me aparté de mi ADC Y gracias a eso Mi equipo hizo el crédito Sobres ¿Quién taqueas de? Uy, ese Ramos Métete para que veas Cómo te va Ah, pues es que esos minions Seguen los minions botanos O sea, es que la verdad Sería mejor un dragón Mejor vas para el dragón Yo estoy aquí No, pues es que está el Ramos Y luego ya van a salir ellos Nada más deja guardeo Acá el varón El varoncete Ahora vamos Por objetivos Ahí anunciamos Pillamos Y tenemos este para Para ver si está haciendo algo No lo puedo dejar Y nada más es escudo tiro De la Lux Estoy bien grandote Uy, otra es mi driver Mira Está solo Se caliente Y lo mata Es que no es que se cae Simplemente O sea, simplemente Solo la encuentra Y les dínala Y a ver el gal El gal Ay, me duele esto No, está más muerto Intente Vamos a ver si la Lux Hace algo No Yo estoy aquí en medio No, ¿Dónde te metiste? Le detuviste el teleport Para que tome el Lux Excelente Excelente A ver algo para allá yo A ver si detengo algo No No, no detengo nada No, no está haciendo eso O es para hacerlo No, tiene un Rokal Bueno, en la Lux Uy, si fuera un ADC Se había tumbado hasta el midor Y hasta la cocina ¿Se lo quitamos o qué? No podemos Le podemos poner gorro Eh, tumbó Porque tiene miedo Porque dice ¿Por qué el soporte Viene con tantos cojones Hacia mí? ¿Acaso? ¿Acaso viene alguien Detrás de él? Bueno Venga, venga, venga Vamos a empezarlo Ya estamos aquí Ahí le picamos a la Lux A ver si espabila Ahí viene, ahí viene Como en equipo Siempre hay que ver el mapa Cuando vas a hacer un objetivo ¿Pingarles a todos? Pongan al tiro Ahora Bueno, vamos a topo Vamos a topo En corto, en corto, en corto Hombre Yo no llego Buena No alcanzo Ahí está La maté con mi ulti Y el Reven Otro caer Me voy a FK Hombre, así son unos vatos Es que yo tengo que carriar Yo vato Yo te estoy carriando Desde bot Desde Desde que eras un Bebe Un polluelo Y yo siempre he dicho Que el soporte Siempre carriera la DC Vamos a pegarle, Ramos Listo Listo Hola bestia Bestia Listo Flash Cuidado Yo lo fidié Yo lo fidié Hombre, que si le da todo su honor al Dren Me lo voy a final Cuadra, güey Mira nomás Ese es mi cuadra impostor, eh Ese es mi cuadra impostor Cuadra impostor Qué verde Lalalala Ya les dijo Pero mira a los perros Yo lo fidié Yo lo fidié Yo lo fidié Yo lo fidié Perros Y así, gente Como dicen en el chat GG Hold me close Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left And we'll bust And we'll start I don't wanna waste what's left ¡Gracias!